El Palermo Suites Buenos Aires ofrece terraza, bañera de hidromasaje y habitaciones con una decoración de diseño y conexión wifi gratuita. Se encuentra a solo 180 metros de la estación de metro de Palermo y a 300 metros de la Embajada de Estados Unidos. Las habitaciones del Palermo Suites presentan una decoración elegante con tonos madera y disponen de televisión por cable y cocina con microondas y nevera. Incluyen balcón con vistas a la ciudad. Además, todos los días se sirve un desayuno continental. Hay un bar y terraza con tumbonas. La recepción permanece abierta las 24 horas y organiza servicio de enlace con el aeropuerto. El Aeropuerto Nacional Jorge Neubegui está a 6,5 kilómetros del establecimiento y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, a 33,5 kilómetros. El Palermo Suites Buenos Aires se encuentra a 1,5 kilómetros de locales de ocio nocturno de la zona de Palermo Sol. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.